Diputado Don Osvaldo Andrade. Presidente, yo entiendo la matriz de la iniciativa, pero tengo un problema doctrinario que me preocupa. Yo entiendo que la voluntad de los firmantes de este proyecto de acuerdo es que a un padre o madre que tiene que hacerse cargo de una situación tan delicada como es una enfermedad grave de uno de sus hijos, tenga permiso para los efectos de que pueda encargarse de ese cuidado. Pero no entiendo por qué razón ese permiso tiene que además ir acompañado de fuero. Porque el fuero institucionalmente es una institución que lo que permite es que una persona no pueda ser despedida salvo un trámite previo, que es el desafuero. Si una persona tiene permiso por mandato de la ley, ¿para qué necesita tener fuero? El fuero es una endoctrina, una institución que es lo que apunta que aquellos trabajadores que se dedican a un esfuerzo colectivo como es la tarea sindical, no puedan ser despedidos sin un trámite previo. Eso es doctrinariamente el fuero. Lo que apunta este previsto de acuerdo es que los trabajadores o trabajadoras ante esta situación tengan permiso para dedicarse a este esfuerzo y ese permiso esté consagrado en la ley. Es una cosa distinta al fuero. Por eso yo entendí, de lo que señalaba el diputado Barbóes, de lo que estábamos hablando, de un permiso legal que permite en consecuencia que no haya causal de despido ante el uso de esta situación. Pero de la otra intervención aparece nuevamente el concepto de fuero. En esta confusión, y atendió al principio general de que el fuero tiene sentido en la medida que es una protección al trabajador que se dedica a un esfuerzo colectivo en torno a lo que antiguamente, y me perdonarán los más jóvenes, se trataba de los intereses de la clase trabajadora, es que ante esta confusión yo estoy por votar en contra, salvo que se precise el sentido y alcance de la iniciativa. Presidente, muchas gracias.